Sí, efectivamente la Secretaría de Salud y Seguridad Ocupacional del SUNTRA está preocupada como todos los años, dada la alta accidentabilidad que se viene dando producto de la inseguridad de los proyectos de construcción. Ya en este año llevamos 5 obreros fallecidos, lo que quiere decir que aproximadamente está muriendo un obrero por mes. Esto es preocupante ya que las estadísticas en los últimos 19 años se elevan a 327 obreros fallecidos. Además, encontramos que el obrero este de nacionalidad nicaragüense, 32 años, cae del séptimo piso, no contaba con pasaporte vigente, no contaba con póliza ni seguro social. El otro que muere el día siguiente en Punta Paitilla, 33 años, le cae una plancha de mármol encima por no adoptar la medida, la empresa, para que ellos tuvieran un ambiente seguro para laborar y pierden la vida también. Así es que esto nos preocupa y estamos repudiando las condiciones como se trabajan los obreros y hacemos un llamado a la empresa y al Mitradel para que aplique las medidas establecidas en el reglamento de salud y seguridad al Iromia Smith. Entonces nosotros creemos que la campaña que viene realizando la Secretaría de Salud Opasional del Suntra en los últimos tres años, con el lema una muerte un paro, debe tomarse en cuenta y tiene vigencia cada día más con estos homicidios culposos, que para nosotros son eso, porque no se toman las medidas necesarias en los proyectos de construcción y trae como consecuencia la pérdida de la vida de estos obreros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!